Esta es la Golden Burger, una de las hamburguesas participantes en el FestiFood. La puedes conseguir en Tortas Negles en la sede Coffee Bar. Nuestra hamburguesa Golden Burger está elaborada con un delicioso pan brioche de papa, adornado con una mezcla de ajonjolí, nuestra carne secreta de la casa, bañada en una exquisita salsa de 4 quesos, cebolla caramelizada y reducida en un selecto vino tinto cabernet chevignon, tocineta crujiente y cogollo europeo. El ingrediente especial es nuestra exquisita salsa de 4 quesos, una combinación de nuestros 4 quesos de la casa. Tortas Negles por primera vez está participando en el FestiFood Carnaval de Hamburguesa con nuestra Golden Burger. Los invitamos a que nos visiten en la diagonal 5, número 13, 136, local 1, Ciudad Jardín o que pidas tu domi al 310-663-4101. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negles. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.